Entre glamour, nostalgia y los mejores éxitos musicales de los 80's, el próximo sábado 6 de abril en punto de las 7 de la noche, el Centro Cívico de Salamanca será testigo de un evento sin precedentes en la escena cultural local, el tributo Mentidrax el Musical, dirigido y producido por el talento de estudiantes de la Universidad de León. Con casi un año de arduo trabajo y dedicación, el equipo detrás de esta producción se encuentra en las etapas finales de preparación para la única función que promete sorprender y deleitar al público salmantino. Pues ha sido muy nutritivo poder trabajar con mis compañeros, todos estamos muy jóvenes, entonces estamos proponiendo siempre ideas, pues el hecho de estar compartiendo los momentos del ensayo, conocer también lo que ellos quieren hacer y estarlos apoyando en sus ideas. La génesis de esta obra teatral se encuentra en el amor compartido por el teatro y la escena artística local, ya que la falta de opciones de entretenimiento en el municipio impulsó la idea de ofrecer algo nuevo y emocionante al público. Con el elenco de 6 personas y la participación de alrededor de 25 estudiantes, principalmente de la carrera de comunicación Mentidrax, ha sido un esfuerzo colaborativo que ha requerido financiamiento y apoyo tanto del sector empresarial como de recursos propios de los estudiantes. Pues comenzamos primero nosotros de nuestro bolsillo, pagando parte de los vestuarios, pagando algunas cositas así, comenzamos a buscar patrocinadores, tenemos algunas personas que nos están apoyando también con eso, de la misma venta de boletos, incluso por ejemplo mis compañeros han estado vendiendo algunas cosas para poder estar obteniendo recursos y nos hemos acercado también a personas que nos han, a empresarios que nos han apoyado para esto. Mentidrax promete ser una función de glamour y nostalgia, con los mejores éxitos de los ochentas, presentados en una versión drag del musical mexicano más exitoso del país, Mentiras, el musical. Los boletos están disponibles a través de la página de Facebook, BF Producciones, o mediante el WhatsApp al 464-155-0994. Pues me siento muy emocionado, la verdad, bastante nervioso, pero muy contento porque este ha sido un trabajo de, pues mucho tiempo de verdad, de preparación, entonces ya estará, literal, semanas de presentarlo y que todo el público salmantino lo pueda ver, pueda ver todo este arduo trabajo que hemos estado haciendo para, pues para todos ustedes, la verdad, es muy gratificante y también, pues muy emocionante. Es la primera vez que interpreto un personaje como es Dulce y así como digo que siento una conexión, así me está sacando de mi zona de confort y me hace sacar lo mejor de mí. Estoy muy emocionado por hacer esta obra que es icónica en México. Ay, pues la verdad es que yo soy una amante del teatro desde chiquita, entonces el poder interpretar Mentiras, que es una obra muy icónica en México, pues ha sido mucho trabajo y todo un reto porque, pues vienes a ofrecerles a la gente salmantina, pues lo mejor, algo de calidad, entonces, pues sí ha sido un reto constante, entonces la verdad es que creo que todos le estamos echando muchísimas ganas para ofrecerles, pues lo mejor. Me está gustando la experiencia, es la primera vez que voy a realizar teatro, que realmente o un musical y a estar a la hora también cantando, pero me siento con mucha energía y mucha actitud de presentar justamente este tipo de escenas a la gente salmantina, que no lo tenemos mucho aquí justamente en nuestro municipio y creo que les va a encantar. Su amiga Dracnila de Mijares los invita a todo Salamanca a que vengan y no se pierdan de Mentitracks el musical. Este evento representa un esfuerzo audaz por parte de los jóvenes talentos que buscan enriquecer la oferta cultural de Salamanca. Con la pasión y el compromiso esperan dejar una marca en la escena teatral local. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa. Gracias. 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 Gracias.